Mamá, hoy quiero decir que te amo, me pienso robar tus años. Mamá, eres y serás siempre la compañía más importante en mi vida. Por ello, en este tu día deseo reconocerte todos tus desvelos, alegrías y anhelos. Yo quiero mucho a mi mamá porque es la mejor mamá del mundo. Yo quiero mucho a mi mamá porque la Puddy siempre está conmigo. Hoy tu niño más chiquito te va a venir a regalar 100 millones de besitos, mi chiquísima mamá. ¡Feliz Día de las Madres!